Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar el tema del cambio climático. Lo cierto es que en muchas ocasiones se hace difícil entender el comportamiento de los seres humanos. Todavía hoy hay gente que niega el cambio climático y sus efectos devastadores en la Tierra. Si quieres conocer cuál es el factor principal del cambio climático y mucho más, quédate hasta el final. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford publicado en junio de 2018 ha demostrado que al eliminar los productos animales de nuestra dieta, nuestra aportación de CO2 a la atmósfera se reduce en un 73%. Este estudio es uno de los más exhaustivos publicados hasta la fecha. Los investigadores analizaron los efectos adversos que la agricultura animal tiene en el planeta y analizaron datos de casi 40.000 granjas de camaradería intensiva de 119 países diferentes. Los investigadores concluyeron que si todo el mundo se hiciera vegano, el uso global de la Tierra se vería reducido en un 75%. Esto sería equiparable al tamaño de los Estados Unidos, China, Australia y la Unión Europea juntos. Este estudio confirmó que si el mundo fuera vegano, se salvarían innumerables vidas animales, incluyendo animales salvajes, puesto que la ganadería animal es el principal factor de la extinción de animales salvajes. Joseph Poore, uno de los principales autores del estudio, explica que adoptar una dieta vegana es probablemente la mejor forma de reducir nuestro impacto en el planeta. No solo con respecto a los gases de efecto invernadero, también con respecto a la acidificación global, la eutrofización, el uso de la tierra y el uso del agua. Adoptar una dieta vegana tiene un impacto mucho más grande que dejar de volar o comprar un coche eléctrico. Otro estudio del Farm Animal Investment Risk and Return ha demostrado que la industria cárnica está poniendo en peligro el Acuerdo Climático de París al no informar adecuadamente sobre sus emisiones, a pesar de ser el mayor contribuyente al cambio climático. La crianza de animales para alimentos produce más emisiones que todos aviones, automóviles y otras formas de transporte combinados. Según la Organización de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, las emisiones de dióxido de carbono provenientes de la cría de animales de granja representan aproximadamente el 15% de las emisiones globales inducidas por el hombre, con la producción de carne y leche como los principales culpables. De hecho, sin incluir los combustibles fósiles superaremos nuestro límite de emisión de CO2 de 565 gigatones en 2030. No existe tal cosa como la carne sostenible y las alternativas vegetales para la carne, los lácteos y los huevos requieren de una pequeña fracción de los recursos necesarios para producir estos productos animales. La dieta vegana no solamente es buena para el planeta, también ahorra a innumerables animales una vida de miseria y sufrimiento dentro de las granjas industriales, donde vacas, cerdos, pollos y otros animales de granja sufren horriblemente. Desde el nacimiento hasta su muerte, estos animales inocentes están atrapados en una horrible pesadilla. Encajonados y enjaulados, cortados y quemados y brutalmente asesinados. Otro punto que quizás te estés preguntando será, bueno, ya sé que la dieta vegana es mucho mejor para el planeta y es mejor para los animales, evidentemente, que sufren horriblemente en las granjas industriales, pero ¿qué pasa con mi salud? ¿Puedo vivir, puedo vivir de una forma sostenible y vivir bien a través de una dieta vegana? Pues bien, la posición de la academia de nutricionistas más respetada y grande del mundo, la Academy of Nutrition and Dietetics. Al respecto de las dietas veganas basadas en plantas, es que estas dietas son útiles, nutricionalmente adecuadas y pueden conseguir beneficios para la salud y sirven para prevenir y tratar ciertos tipos de enfermedades. A su vez, la Academia de Nutrición y Dietética opina que las dietas veganas son apropiadas para todos los ciclos de la vida, incluyendo la etapa de embarazo, lactancia, infancia, niñez, adolescencia, edad adulta y también para los atletas. Las dietas basadas en plantas son más sostenibles de cara al medio ambiente que las dietas ricas en productos animales, puesto que usan una menor cantidad de recursos y están asociadas con un menor impacto medioambiental. Las dietas vegetarianas y veganas están asociadas con un menor riesgo de ciertas enfermedades, incluyendo ataques al corazón, diabetes de tipo 2, hipertensión, ciertos tipos de cáncer y obesidad. A su vez, las dietas veganas y vegetarianas están caracterizadas por un bajo consumo de grasas saturadas y un consumo alto de frutas, verduras, granos enteros, legumbres, productos derivados de la soja, frutos secos y semillas. Todos estos alimentos son ricos en fibras y fitoquímicos y producen un menor colesterol total y colesterol LDL y ayudan a controlar la glucosa en sangre. Todos estos factores contribuyen a la reducción de enfermedades crónicas. Las personas que sigan una dieta vegana bien planificada solo deben preocuparse de conseguir una fuente de vitamina B12. Esta vitamina se puede añadir a la dieta a través de suplementos o alimentos enriquecidos, como la leche de soja, por ejemplo. Así como no hay duda de que el cambio climático es real, tampoco hay duda de que la agricultura animal es terrible para el planeta, para los animales y para tu salud. Desde aquí te pido que te unas a los millones de personas que ayudamos a los animales de granja y al planeta optando por una dieta y un estilo de vida vegano. Pues bien, sin nada más que añadir, espero que este vídeo os haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.